Soy Malcolm Treviño Sité. Nací en Malabo hace 41 años y vivo en Madrid desde hace treinta y tantos años. Hago más tiempo en Madrid que en Malabo. Y soy actor profesional. Pues tenía tres objetivos. Uno era ser policía, otro actor y otro dibujo animado. Dibujo animado, sí, sí, sí. Me encantaban los Looney Tunes. Entonces, como siempre os acordaréis que, por ejemplo, de repente pasaba a correr caminos en un agujero y luego pasaba el coyote y ya no había agujero, era una pared. Y se tiraban de acantilados y tal y no les pasaba nada. Entonces yo quería ser un poquito dibujo animado, un poco cartoon. Dibujo animado. Policía, por aquello de, bueno, pues las películas que veía eran muy policiacas casi todas. Y me volaba, ¿no? El mundo policía. Cuando crecí no me dio tanta gracia, ya era otra cosa. Y me quedó una alternativa. Que era ser actor y es a lo que me agarré. O sea, no sabía exactamente lo que suponía ser actor, pero ya quería ser, Eddie Murphy quería ser desde pequeño. Mi hermano Germán, Germán Balboas y Té, lo voy a decir completo. Té, fue la primera persona que tuvo un videoclub en Malabo, en el barrio Yumbili, que es un barrio muy peculiar en Malabo. Y un videoclub no era lo que se dice videoclub como tal, no es lo que conocemos aquí como videoclub. Era más bien una videoteca, digamos. Era un espacio, tú ponías tu televisor pequeñito con un VHS, que entonces en 1988 era un lujo. Y mi hermano apostó por una cosa así en el barrio, como siempre hace buen tiempo en Guinea, pues ponías cuatro sillas y la gente lleva, te pagaba un poco de dinero y veían una película. Steven Seagal, Rambo, estas de Steven Sylvester Stallone, además. Pero sobre todo Eddie Murphy, ¿no? Y a partir de ahí me picó el gusanillo. Eddie me parece un actorazo. O sea, sé que a la gente cuando haces comedia, normalmente es como, uff, lo tengo muy claro, ¿no? Pero para mí hay tres grandes actores a nivel mundial que son los que han abierto camino, que son Charles Chaplin, Mario Moreno, Cantinflas y Eddie Murphy. Luego está el mundo este de quién te gusta más, de actores buenos, de método y demás, que ahí entran un montón de actores y actrices, ¿no? Pero para mí los referentes desde hace años son estos tres. Entonces, mi hermano creó esto, empezó, yo lo veía gratis, obviamente, es mi hermano, y me empezó a gustar mucho el mundo Eddie Murphy, el mundo actoral y todo esto, ¿no? Me parece que Eddie Murphy, antes sí ni Poitiers, ¿no? Pero Eddie Murphy abrió camino no solo en Hollywood, sino a nivel mundial, ¿vale? O sea, lo que pasa en Estados Unidos luego se refleja a nivel mundial. Eddie Murphy hizo esto. Yo siempre digo, tengo una frase que es, Eddie Murphy no tiene un Oscar, pero no lo necesita, él es un Oscar. Yo me metí con nueve, diez años en el Centro Cultural de Malagua a hacer teatro y circo, teatro amateur, obviamente. Me empezó a gustar, ¿no? A hacer el payaso un poquito, a imitar, a crear. Luego cuando llegué aquí, pues tenía, en el instituto tenía optativas y elegí el teatro como optativa. Empecé ya a hacer cosas un poco más semiprofesionales, ¿no? Y un poquito más orientado a la formación teatral y de todo y todo esto. Luego ya, pues me inscribí en una escuela de arte dramático en Metrópolis, ahí me diplomé. Son tres años, hice tres años de preparación y poco a poco, pues, empecé a conocer un poco el mundo, el mundillo, el oficio nuestro, ¿no? También me di cuenta que había pocas posibilidades de trabajar, ¿no? Cuando tú te metes en una escuela de arte dramático, nadie te dice, tienes un perfil que no te corresponde a nivel social o a nivel profesional, pero te vas dando cuenta poco a poco. De repente yo fui a ver, en el 97, 98, fui a ver una obra de teatro, Tres Hombreros de Copa, que ya hice en el instituto. Y Bobby Barton, o Bobby Barton, es un personaje negro. Bien, pues el que apareció fue un blanco pintado. Me siento muy mal. Yo ya me estaba formando, me siento muy mal. Emilio Buárez ya era conocido, Emilio Buárez ya había estado nominado al Goya en el 96 por Buana. Y yo me pregunté, ¿no? ¿Por qué no se ha localizado este señor para hacer este personaje? Y se ha tenido que pintar a un blanco para hacer esto, ¿no? Me siento bastante mal. Así que dije, bueno, pues por lo que sientes y de lugar a quejarte, lo que puedes hacer es darte más caña. Dije, por mis santas narices voy a ser actor profesional. Me metí a una escuela que se llama Boato. Bueno, una escuela, es una compañía de teatro amateur en Alcorcón que se llama Boato. Lo dirigé Yantiti Madangi y ahí conocí lo que es el teatro africano. Parece una tontería esto, pero para mí fue muy importante Boato porque fue lo que realmente me hizo enraizarme en el teatro. ¿Cómo es el teatro en Senegal? ¿Cómo es en Nigeria? ¿Cómo es en el Congo? ¿Cómo es en Guinea? Y de repente era construirme desde dentro un personaje o un artista, digamos, para sacarlo fuera de después. Hice, a partir de ahí, empecé a hacer cositas, ¿no? Un poquito televisión, un poquito spots de publicidad, cortos. Hasta que en el 2010 me contacta Miguel Narros, la compañía de Miguel, y hace Los negros, Les negros, que es una obra de Jeanette. Y a partir de ahí ya me siento profesional, ¿no? Porque por fin me llaman para una responsabilidad profesional. Y ahí además éramos 13 o 14 actores y actrices negros. Y para mí era como, ¡guau! O sea, esto existe también, ¿no? Y de ahí salgo y me voy a Réplica Teatro. Hice con Réplica, la primera vez que trabajé con ellos fue Combate de negro y de perros, que es una obra de Coltés. Donde yo cuando aterrizé en Réplica dije, a ver, todo lo que has conocido estos años está muy bien, te viene muy bien, pero esto es lo que yo necesitaba saber del mundo del teatro, del mundo de la interpretación, ¿no? Cómo recurrir o cómo acudir a una emoción de forma efectiva y además ágil. Y eso lo descubrí en Réplica. Yo cuando pisé Réplica dije, mi vida, mi vida actoral ha cambiado. Y efectivamente fue así. A partir de ahí ya empecé a hacer mucha televisión, películas, series, obras de teatro a nivel nacional. Fue entre Narros con los negros y Réplica teatro después, lo que me hizo que definitivamente me sintiera profesional. No sé qué se dice mucho y demás, pero saber ponerte en la piel de los demás creo que es fundamental. Y ser actor es lo que te permite, sobre todo, ¿no? El coger personajes de un día para otro. Yo estaba haciendo tres personajes diferentes, había momentos que me volvía loco. Ahora hago, ahora mi personaje este es gay. Aquí este es un tipo sin documentación. El acento aquí, aquí el físico, aquí el no sé cuánto, o sea, aquí este es tío chungo. Y aquí, yo había días que llegaba al teatro y decía, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pero luego llegaba acá y decía, esto es maravilloso. O sea, me meto en la piel de un tío que nunca sabe cómo es hasta que te metes en su piel. Y de repente empatizas y lo defiendes y lo llevas hasta el final y la gente le encanta. Y es como, guau, lo mejor de mi profesión es meterme en la piel de los demás. Sé que hay gente que le encanta, ¿no? Este mundo de soy más cómico, más dramático y tal. Con Esteban, con Esteban Crespo, los primeros días de rodaje me decía, es que Malcom, eres un actor muy profundo. Y es verdad. Es que yo me siento muy cómodo haciendo drama. Me siento muy cómodo porque mi vida entera ha sido un drama. Y otra cosa es como yo lo gestione. Pero mi vida, yo qué sé, o sea, me he hecho la vista atrás y digo, o sea, yo me he enfrentado a cosas muy duras. Entonces es más fácil para mí llegar al drama que a la comedia. Sin embargo, soy una persona muy optimista. Entonces la comedia también la tengo ahí rapidito. Por lo cual no sabría decirte. O sea, me gusta sentirme cómodo en todos los ámbitos. En plan, si me ofrecen una comedia, al menos probarlo. Luego si no llego, soy muy honesto también conmigo mismo y con el resto de la gente. Si no llego, digo, oye, no llego, lo he intentado, no se ha podido, no me creéis y no pasa nada. Sin embargo, me gusta, me gusta, me gusta a todos. A todos los, drama, tragedia, tal. Me gusta, me gusta experimentar. A nivel cine se ha hecho. Mulai, las cartas de Alú. Emil es un coprota con Buana. En el 2002 hizo Jimmy Roca, hizo el traje, que era el prota absoluto. Pero en series no se han atrevido. Así que es verdad que hemos hecho secundarios. Yo he hecho, yo he estado en el reparto del Chiquito y Pepe dos temporadas. Emil lo ha hecho en Mediterráneo. Jimmy Castro ha estado en mil series de forma coral. Se han visto cosas. Pero protagonista absoluto nunca se había hecho en una serie. Cuando me llamó Elena Freijedo, que es mi representante, le dije, Elena, vuelvo a llamar a esta gente y pregúntales. Tío, porque no es 28 de diciembre, no me cuentes historia de robas. Esto es España, me estás diciendo un prota. Digo, a ver, llama a esta gente otra vez a Tornasole y pregúntales si es el colega del prota. Que lo acepto igual, o sea, no pasa nada. O sea, están contando conmigo para trabajar y me parece genial. Y me dijo que no, que no, que no, que es un prota absoluto. Y le digo, no, pero ¿está pasando esto de verdad? Y sí, estaba pasando. Al principio no me lo creía. Porque son muchos años, ya no denunciando, sino intentando hacer que la gente reflexione con respecto a... Si hay más integración en los medios de comunicación en general y en la ficción en particular, más seguidores habrá en la ficción. Más gente va a ir al cine, más gente va a ver las series. Porque la sociedad refleja otra cosa. Yo tengo amigos franceses, cuando llegan, me dicen, oye, pero esto todo es muy blanco. Y le digo, ah, es lo que hay. De momento. Poco a poco iremos cambiando. Y una cosa muy buena en la sociedad española que tiene que ver con una vez que te ofrecen una cosa, lo cogen, lo abrazan rápido. O sea, no estamos hablando de que el público no esté preparado. Yo lo que creo es que la gente que les corresponde a hacer estas cosas, no lo habían pensado. No lo han pensado. Lo pensamos los que lo sufrimos, los que nos dedicamos a esto y decimos, pero ¿por qué no puedo hacer yo de cura, de médico, del vecino de abajo, del profesor, lo que sea? Porque siempre tiene que ser una patera que llega, o un tío de fuera, o no sé cuánto, para que me sienta profesional. En teatro no me pasa. En teatro hago de conde, hago de no sé cuánto, y nadie se rasca las vestiduras. Es una cosa como bastante asentada. Sin embargo, en la ficción costaba más. Hasta ahora, también tengo que decirlo. Touré es un tsunami. ¿Para qué se ha hecho Touré? Para la sociedad española. Es una serie. Las series son semanales o diarias. Entonces, para que la gente también te escuche no como el de fuera, mantén tu acento. Y se respetan todos los acentos de cada actor en esta producción. Y eso es una cosa muy importante. Parece una tontería, pero es muy importante. El que tiene acento de Senegal, lo tiene de Senegal. El que tiene acento de Girona, lo tiene de Girona. El que lo tiene de Vallecas, lo tiene de Vallecas. Hacemos una cosa... Es un producto social que se ha hecho para que la gente realmente se conecte. O sea, Touré está hecho para conectar con la sociedad de verdad. Hay una cosa que yo entiendo entre la profesión, siempre hablando del conocimiento que tengo en mi profesión, que es el riesgo. Yo entiendo que la gente no quiera apostar porque tengan miedo a invertir un dinero que no puedan recuperar. Pero también os digo, en los 90, las series más vistas eran Steve Urkel y El Príncipe de Bel Air. Y no eran noruegos. Entonces, eso de que lo afro no funciona... Mentira. Vamos a ver qué puede funcionar dentro de lo afro y después denunciamos. O sea, yo creo que sí que tiene que haber un punto de inflexión en general con Touré. Primero porque es un personaje que mola mucho, es un proyecto que está muy bien, que ojalá tenga mucha continuidad y sobre todo se rompe este miedo por los de fuera con Touré. O sea, hay un acercamiento real a través de la televisión, pero hay un acercamiento de cómo somos la gente que venimos de fuera también. De repente puede haber gente buena o gente mala. No va a ser todo malo. En el momento lo que nos ofrecen en las noticias siempre es algo malo. O sea, es en plan de la gente es malo. Lo bueno nunca se cuenta. Y con Touré es bastante equilibrado, todo está muy bien. Tiene que haber un punto de inflexión. Debería haberlo. Hay una cosa que hacen en Bilbao, que es el 10 de junio, que es el Día de los Arroces. Claro, yo solo viví en el rodaje. O sea, de repente fue en plan de estoy aquí con un montón de gente de diferentes partes del mundo compartiendo a ver quién gana el mejor arroz. Eso no se suele contar en las noticias. Se cuenta lo malo. No se cuenta que las culturas se unen para retroalimentarse. Esas cosas no interesan. De repente es como no, ha habido un asesinato, ha habido tal, que estos son los buenos, estos son los malos. Creo que está muy bien llevado. Es un mal en mi cabeza el pensar que tengo que ser por narices de una persona para... porque yo sé que la gente me ve como una amenaza. Cuando eres pequeño y eres negro, molas. Bailas, juegas al básquet, corres, juegas al fútbol, eres fuerte, molas. ¿No? Cuando vas creciendo, eres una amenaza. ¿No? Con las chicas o con los chicos, con los trabajos, con la policía, cuando entras a una discoteca. O sea, y el paso, nadie está preparado para eso. De repente ocurre y te das cuenta que eres una amenaza. Yo cuando salía con mis colegas blancos no pasaba nada. Cuando empecé a salir con mis colegas negros todas las discotecas se nos cerraban. ¿No? O sea, yo he tenido que demostrar que soy buena persona continuamente. Yo salgo a la calle, ahora ya no, hace 10 años que no me he pedido la documentación, pero antes salía a la calle y yo tenía que demostrar que era español. Documentación. Toma. Y ve mi nombre, a español, con DNI y tal. Tenía que demostrarlo continuamente. Los blancos no hacen eso, no demuestran que son españoles, no demuestran que son buenas personas, van por la calle tranquilos. Yo tengo que ir, pues, manteniendo la estancia con la señora del frente porque si no va a pensar que el negro que viene detrás le puede robar. ¿No? Voy en el metro y tengo que, disculpe, tal, no sé cuántos. Luego descubrir los cascos gigantes, entonces me los pongo y me aíslo de todo. Pero en su momento tenía que continuamente demostrar que era bueno, que era buena persona. Tuvieron no un mal día, o un buen día. Tienes que demostrar que no te voy a molestar, no, perdona, perdón, 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 perdón. En los Goyas dije más diversidad racial en el cine español y sin perdón. porque yo estoy personalmente cansado de tener que parecer, que tengo que pedir perdón continuamente. Yo y toda la gente que no son caucásica, ¿no? Los latinos, los magrebíes, los gitanos, los negros, los chinos, los, no sé, es como, tengo que pedir perdón. Es cansino, yo soy de aquí, conozco a la gente de aquí, hablo como la gente de aquí, ando como la gente de aquí, como la gente de aquí, me he visto como la gente de aquí y siempre voy a ser del otro lado. Es una cosa que, contra eso no puedo luchar. Puedo decir, puedo denunciarlo, pero no puedo luchar contra ello. Entonces, sí que es verdad que tengo que demostrar muchas veces que soy bueno. A ver, es que cuando te llega de sopetón una cosa tan grande como esta, es difícil pensar en lo siguiente, pero, yo no soy un actor que viva de la fama o que necesite premios. O sea, no creo en, eres mejor actor cuando tienes premios. Puedes tener mejor caché, pero no eres mejor actor. Mi gran sueño es no decepcionarme en mi profesión, no llevarme a una desilusión. Estoy en la línea, porque me estoy topando con gente que merece la pena como persona y luego como actores y actrices. Pero mi gran sueño sería eso, continuar dentro de 20 años y seguir diciendo que me encuentro gente maravillosa. O sea, los premios son una etapa, es algo efímero, la fama es una consecuencia de mi trabajo, entonces no es una cosa, no es un objetivo, pero sí que para mí es un objetivo el toparme con gente buena como persona y luego como profesionales más todavía. Ese sería mi proyecto de futuro presente, es cada cosa que vaya haciendo encontrarme gente buena. Intento que no sea lo último, pero suele pasar que suele ser como lo último, pero para mí es lo más importante, que es la visibilidad y las actrices no caucásicas. Los actores nos quejamos porque no tenemos visibilidad, pero es que ellas tienen mucho menos visibilidad y creo que es importante empezar a destacar esto y a denunciarlo también y ahora que estoy en el foco me gustaría destacarlo. Música Gracias por ver el video.